Buuuu, ja, ja, ja Ha llegado el buen día festivo del horror, el miedo, los sustos, y sobre todo de cosas horribles que jamás pensaste ver Ay caray, como llego eso ahí Digo, tú las tomaste Ejem, como les decía, ha llegado el día festivo del horror, y como no es de esperarse, este video va a tratar sobre eso Ya que vamos a hablar sobre un video muy bizarro, muy oscuro, muy aterrador, muajajajajajaja ¿Eh? ¿Cómo que ya hable eso? ¿Cuándo? A ver, a ver, no me refería a esos huevos, mal pensados Ay no mames, es que soy tan bruto que no deje ese video para esta fecha Me lleva Ya que, en ese caso, ¿de qué podríamos hablar en este especial entonces? Esto Y esta cosa que, ¿serio no hay nada más de qué hablar? Bueno están medios feos, aunque no tan feo como esto Muy bien, de seguro se preguntan, ¿de dónde salió esa foto mía en tanga? Ya pues no, se supone que debería ser un video misterioso con toques de terror No una comedia barata hecha por un morro de 17 años Me harían el favor de ahora sí ajustar el ambiente, se los agradecería Eso es, mucho mejor, como les decía De seguro muchos se preguntan qué onda con el diseño de estas particulares personajes ¿Por qué se ven así de bizarros? Pues bien, estos inquietantes personajes de ojos saltones se llaman Minox Y están basados evidentemente en los Minox de Star Wars Porque si, estos cerditos vienen del juego de Angry Birds Star Wars De ahí que sean adaptaciones de estos bizarros seres Que en sí, son una especie de parásitos similares a los murciélagos Como podrán notar, es algo que se nota claramente en los diseños de estos amiguitos voladores Y ya que hemos repasado un poco de los monstruos en los que se basan estos personajes Pasemos de lleno a su historia en el popular juego llamado Angry Birds Star Wars Los Minox son enemigos de los pájaros enojados en Angry Birds Star Wars Con apariciones en el mundo hot, nivel 3 barra 28 Estas extrañas criaturas, tienen la capacidad de volar Y quedarse pegadas en rocas altas boca abajo como lo hacen los murciélagos normalmente Y si algunos de ellos llegan a estar dormidos Bastará un pequeño toque para despertarlos y ponerlos a volar Claro, si es que antes no acabas con ellos Y por lo general llegan a tener un tamaño pequeño medio Esto solo tomando de ejemplos a los cerdos Minox regulares Ya que existe un jefe cerdo Minox Que es mucho más grande y resistente que los Minox cerdos tradicionales Pero este último solo aparece en la batalla final de su respectivo mundo Por lo que solo te podrán causar problemas ahí Estos seres de apariencia extraña habitan en una cueva de asteroides Solo participando ahí Ya que no vuelven a aparecer en todo el juego Algo que no tiene mucho sentido Porque la versión que raptan estos cerdos Son capaces de sobrevivir en el espacio Sin la necesidad de respirar Pero estas versiones del juego no lo hacen Quizás esto se deba que a tener un diseño un tanto bizarro para los niños Decidieron solo dejarlos en ese mundo Y en unos cuantos niveles Porque admitámoslo Los diseños de estos cerditos son bien tétricos Si yo me sorprendí la primera vez que los vi No me extrañaría que hayan tomado esa decisión Porque la verdad Estos cerditos son de los más extraños y bizarros Que tiene la franquicia de Angry Birds Aján, aján La concha de la lora Tuve que practicar más esto Casi visito a Maradona Aján, aján Ey, y que le paso al ambiente aterrador No manches señor director Hoy ha estado payaso Esto ni parece un video especial de Ayoen Espero que para el video del día de los inocentes Tenga esta misma energía Esa e No habían visto estos personajes antes Ya saben donde escribirnos Y de paso si el video especial les gustó No olviden dejar su sombrío like Y suscribirse si no lo están Ya que si no lo hacen Los cerditos Minoc aparecerán en su cama Le respirará la nuca Y los observará toda la noche con esos ojos saltones Y ya para finalizar este espeluznante video Les quiero enviar un oscuro es laudo a Salvador Smart Rufino Torres Sánchez MR Ganglork Alfredo y Bonardo Anz Solares Angry Bomb Coca Rafpropaint Rocky 911 Dragón y Sofía Shaggy V2 Azael Treino Adilioxit Solanaje García El Luciano Omega Anderson Vladimir Eduardo Sánchez Diego Fernando Olmos Humanete El Tío Manu Y Anakimbir 344 Y eso fue todo Se que el video quedó un poco corto Pero para que hacer un video largo de Terorsitan